Elotes voladores, botellas y hasta el agua de horchata fueron arrojados por comerciantes a elementos de la Policía Capitalina durante un enfrentamiento la tarde de este viernes 21 de junio. Esto luego de que al menos 90 vendedores mantuvieran cerrada la circulación en Eje Central y Avenida Juárez desde alrededor de las 12 del día en exigencia de autorización para vender sus productos en la Alameda Central. Al ser una vialidad muy concurrida, los elementos policíacos buscaban despejar la zona. Sin embargo, esto desencadenó la molestia de los inconformes, por lo que hasta las 15 horas el tránsito vehicular se mantenía detenido en Avenida Juárez. Asimismo, hasta esa hora se desconocía si había detenidos o personas lesionadas. La dependencia policíaca informó a través de una tarjeta informativa que personal de la Policía Metropolitana y de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementaron un despliegue operativo en el Eje Central Lázaro Cárdenas y su cruce con la Avenida Juárez en la Colonia Centro de la Alcaldía Cuauhtémoc, debido a la presencia de manifestantes en la zona.